¡Viva! ¡Canta con libertad! ¡Va a pagar en un silencio y matar! ¡Liberdad! ¡Liberdad! ¡Mata! ¡Mai no hay problema, libertad! ¡Va a ser la suelea, la tierra sin su lugar! ¡El silencio y la mortaza! ¡La patria salió a la casa! ¡Dignidad y cultura! ¡Abajo la dictadura! ¡No más desportismo cruel! ¡El higiene un plogado inter! ¡Nos ilumina y respalda! ¡Tambú para cruzar la espalda! ¡Cubano que hay otra vez! ¡Liberdad! ¡Sigue! ¡Liberdad! ¡Liberdad! Willy Chirino, aquí está el hombre. ¿Tu pueblo te adora? Chico, esto me afecta mucho. Yo soy una persona como John Boehner, o como Tommy Day, como era la señora aquella, que yo lloro de nada. Y estas cosas a mí me afectan mucho. Ayer cuando lo vi en el internet, me causó una emoción muy grande, muy, muy, muy grande. Me da una tristeza muy grande. Pero no solamente, te tengo noticias esta noche, no solamente fue en ese lugar. En varios lugares de Santiago de Cuba, pusieron los altoparlantes y gritaron, como lo acabas de ver, con la reproducción de ese tema, memorándum para un tirano. Escrito por Marisela Verena. Por Marisela Verena, nuestra común amiga. Y eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver otro fragmento, en otro lugar, que se produjo. Este es en el mismo lugar, pero tenemos también otra sorpresa. Ya establecimos contacto con la persona que ha coordinado todo esto. Es el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Y en esta noche histórica para este programa, tenemos a José Daniel Ferrer, desde Santiago de Cuba, que ha organizado todo esto con el tema de Willy Chirino, interpretado por Willy Chirino. José Daniel, ¿estás ahí? Sí, cómo no. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Willy y buenas noches a todos los que hacen posible el programa y a quienes le ven, que sabemos que son muchas personas, ¿no? Cuéntale a los amigos televidentes, cuéntale a Miami, cuéntale a Cuba y cuéntale a Willy, ¿cómo organizaste esto? ¿De dónde surgió esta idea? Sí, cómo no. Mira, esto es viejo. Yo desde muchacho, desde muy pequeño, soy admirador de la calidad artística, ¿no? De la música de Willy Chirino y también de su patriotismo. Estando en la prisión de Pinar del Río, en Kilo 5 y medio, estando en un área de castigo, el rockero Gorky Águila una noche amenizó la zona aquella, la triste área de castigo, con esta canción. Y allí, aquello causó tal emoción que nunca se me olvida. Y desde esa época ya me propuse que esta canción de Willy Chirino, compuesta por Marisela Verena, esa compatriota también muy querida por nosotros acá, debía ser como un himno, ¿no?, de la resistencia, de la resistencia a la dictadura castrita, de la lucha a favor de la libertad, de la democracia en Cuba. Desde que salí de prisión y empezamos a darle forma a la Unión Patriótica de Cuba, empezamos a usar la música de Willy Chirino en muchísimas actividades. Y luego de muchas acciones de protestas en las calles, de muchas actividades nuestras por acá, decidimos darle un fin de año lo más tranquilo posible a nuestros activistas. Es decir, en vez de talabozos, en vez de agresiones físicas, de represión brutal, que era la que nos tiene acostumbrados a la tiranía cuando accionamos en las calles, queríamos que confraternizaran nuestros activistas, no solo de la provincia de Santiago, sino también de la provincia de Guantánamo y de la provincia de Holguín. Es decir, más de 500 entre activistas nuestros, vecinos y simpatizantes nuestros, cerraron el año, cerraron la Nochebuena, las Navidades, con música de Willy Chirino en dos repartos de Palmasoriano, en Palmarito de Cautos, en El Caney, en Santiago de Cuba, en Vista Hermosa, en Guantánamo, por ejemplo. Aquí tengo varias activistas de Guantánamo, varias damas de blanco con sus niños, que mañana piensan hacer una actividad acá en Palmarito por el Día de los Reyes Magos, donde habrán más de 100 niños y unas cuantas damas de blanco, y me acaban de traer las imágenes de Guantánamo, de la actividad de fin de año de la Unión Patriótica de Cuba, del Movimiento Resistencia y Democracia. Vamos a escuchar, José Daniel, vamos a escuchar a Willy para que tengas la oportunidad de hablar con él directamente y escuchar la reacción de Willy cuando tu música, tu arte, tu aporte a esa forma de expresión tan importante de tu país lo reciben en esa forma. ¿Cómo te sientes? Antes que otra cosa, José Daniel, un abrazo, un fraternal, un respeto muy grande hacia lo que estás haciendo, porque me parece que es un acto de valentía extraordinario y de cubanía increíble. El hecho de que hagan esto con mi música para mí representa muchísimo, me da un aliento extraordinario, me emociona mucho, cuando los veo a ustedes sabiendo que se exponen a muchísimos, por las golpizas, a todos los maltratos de ese gobierno por escuchar esas canciones. Y ya te digo, es algo que me emociona mucho, me da mucho aliento para seguir adelante haciendo lo que estoy haciendo. José Daniel, ¿qué quieres decirle a Willy, aprovechando esta coyuntura, esta conexión? Nada, decirle que estoy grandemente emocionado porque, repito, le admiro grandemente como artista y como patriota, y para mí es un honor no poder estar compartiendo esta noche en tu programa, Gustavo Programa, por cierto, es un honor estar compartiendo con él, estar compartiendo con ustedes, nada, enviarle mi fuerte y fraterno abrazo, para Lisette también, para la familia, para todos, un fuerte abrazo, muchísimos cubanos les queremos sacar, muchísimos cubanos les agradecemos, la gran mayoría de los cubanos les agradecemos y precisamente por eso luchamos, por una Cuba libre y democrática, en que Willy, en que Marisela, en que Albita, en que todos nuestros artistas y todos nuestros compatriotas de la diáspora podamos darle un abrazo fraterno en una Cuba verdaderamente con todos y para el bien de todos. Willy, te agradecemos grandemente por tu música, te agradecemos grandemente por todo lo que hace por Cuba, por todo tu patriotismo, por todo tu esfuerzo, en aras de la libertad de nuestra sufrida patria. José Daniel, un gran abrazo, muchas gracias. Willy. Agradecerme él a mí. Willy.